Estados Unidos está más dividido de lo anticipado por unas encuestas que de nuevo se equivocaron. Al cierre de la grabación de este podcast aún hay muchas incertidumbres que despejar, pero Joe Biden parece tener el camino más abierto a la presidencia. Esto es América 2020, una producción de Audire para La Vanguardia. Yo soy Ana Nieto. El jueves el Colegio Electoral de Arizona seguía sin ser adjudicado por buena parte de los medios. A.P., que es el estándar de oro para la tabulación de votos, y Fox News sí se lo concedieron a Biden, pero el resto lo mantienen en vilo. Nevada, Georgia, Carolina del Norte y Pensilvania siguen contando votos para determinar quién será el presidente. Los márgenes que separan a ambos candidatos son muy estrechos. Es posible que cuando oiga esto haya más datos de unas elecciones en las que se estima que hayan votado unos 160 millones de americanos, más que en 2008 y 2016. Al cerrar esta grabación, Joe Biden tenía más de 3 millones y medio de votos que Donald Trump, y estaba más cerca de la presidencia. Con más de 71 millones de votos hasta el jueves, el demócrata ya es el candidato con más apoyo popular de la historia, aunque está por ver qué es lo que dice el Colegio Electoral, qué es lo que importa. Todo indicaba que la mayoría del Senado seguiría siendo republicana, aunque Georgia puede dejar esto en el aire también. Mientras, la Cámara de Representantes se mantendría en manos demócratas, aunque con menor margen que en 2018. Hoy hablamos con los corresponsales Beatriz Navarro y Frances Peirón. También queremos dejarles con algunos comentarios de neoyorquinos en los últimos días. Hola Beatriz, vaya noche más larga, ¿eh? Hola Ana, pues sí, realmente de momento estas son las elecciones de nunca acabar. Hola Frances, parece que el 3 de noviembre va a estar un tiempecito con nosotros. Sí, es un largo 3 de noviembre. De momento llevamos tres días de 3 de noviembre y probablemente más. Vamos a ver cómo termina esto, si hay presidente o no hay presidente, si Trump acepta o no. No es difícil, no le gusta la derrota, no le gusta perder, él solo entiende el ganar y el ganar y el ganar. Y yo creo que va a remover cielo y tierra para intentar, como mínimo, sacar su frustración. Y luego hay una escena que me fascina. Si gana Biden, ¿tú te imaginas a Donald Trump recibiendo a Biden en la Casa Blanca y dándole las llaves en la Casa Blanca? A mí se me hace una imagen absolutamente de ciencia ficción. Ya sé que no deberíamos especular mucho con esto, pero apunta a que la resaca postelectoral vaya a durar. ¿Cómo lo ves? Bueno, realmente es difícil hacer previsiones. De momento los republicanos lo que han presentado son al menos tres recursos en Wisconsin, Michigan y Pensilvania, pero hay más en marcha. Los márgenes no son tan estrechos como los que hubo en el año 2000, cuando fue el Tribunal Supremo quien acabó sentenciando las elecciones. Pero no cabe duda de que hay una parte del voto que es vulnerable, que se va a mirar con lupa y con cero tolerancia. Cualquier discrepancia, por ejemplo, en el aspecto de una firma, sea para quien sea el voto. Así que, aunque haya resultados a partir de los recuentos, esa incertidumbre sobre cuál va a ser el destino judicial de parte de los votos va a planear durante un tiempo sobre el desenlace final de estas elecciones. ¿Qué os llamó la atención del 4 de noviembre, cuando visteis el mapa caer con los primeros resultados tan ajustados? Francesc, tú lo viste desde el Wilmington, en Delaware. Pues lo primero que se me vino a la cabeza cuando ya empezó un rato el recuento es que estaba, que era un déjà vu, que esta escena la había vivido ya en el Japping Center de Nueva York en noviembre de 2016. Igual, es decir, las encuestas, las simulaciones post-urnas, que eran todas de que Biden arrasaba, que ganaba con mucha distancia e incómodamente, y de pronto ves el mapa, cae Florida al lado de Trump y dices, uy, esto es lo mismo que pasó hace cuatro años, estamos otra vez en lo mismo. Es decir, teníamos un ganador antes del día de las elecciones, clarísimo, y resulta que cierran las urnas, se empieza el recuento y vuelve a ser lo mismo. Trump vuelve a ganar. Esa es la primera sensación que tuve. De hecho, mantuve esa sensación durante toda la noche hasta que en la convocatoria que había ahí en Wilmington apareció Biden con ese discurso en el que dijo, no, no, hay que contar todos los votos, vamos a ver qué pasa. Que fue el momento en que entendí que había una gran cantidad de votos por correo que estaban por escrutar en ese momento y que lugares que parecían que estaban en el lado de Trump, como Pensilvania, como Michigan, como Wisconsin, podían girarse. Y en esa situación estamos. Ese fue el déjà vu y un cambio que todavía no se ha concretado, que se está concretando. Esa fue la sensación que tuve, de que volvíamos a estar en el pasado. No ha habido la repudiación a Trump que se esperaba, ni la ola azul que se esperaba por las encuestas, ni el supuesto gol demócrata en todo el país. El aumento de votos, de hecho, ha ayudado mucho a Trump. Trump ha conseguido una cosa clarísima. Para bien o para mal, perdurará en la memoria del conservadurismo estadounidense, igual que Reagan. Trump va a perdurar, porque Trump ha abierto brecha. Estamos un poco acostumbrados a Nueva York, la prensa seria, sin duda, hablando de los graves problemas que tiene Trump a nivel de esos tics autoritarios, la corrupción que tiene detrás. Pero eso, actualmente, al Partido Republicano le interesa en nada. Y si sales de Nueva York y viajas por estados de la América rural, de lugares alejados, de las dos costas liberales, Trump es una especie de héroe ya. Te dicen, ah, no, no me gusta lo que dice, pero está muy bien, actúa muy bien y hace cosas. Es un empresario y sabe cómo conseguir cosas. ¿Te fascina? Cuando vives en Nueva York y el comentario general es que Trump es una especie de farsa de político y luego te vas fuera y es un hombre admirado. Lo cual significa que Trump ha abierto brecha y ha crecido en estas elecciones, aunque pierda. Ha crecido. Ha ganado mucho más votos. También es verdad que la participación es mucho más alta y que Biden, seguramente, gane o pierda a Biden, le va a sacar más de tres millones de votos. Más todavía que le sacó Hillary a Trump. Pero Trump ha subido muchísimo. Es decir, ha sacado como cinco o seis millones más de votos que en el 2016. Y sobre todo, en esta ocasión, yo lo que he percibido es que en el 2016 se decía, ah, está muy bien, va a perder, porque, claro, la maquinaria liberal, tal. Resulta que no. ¿Y tú, Beatriz? Bueno, primero diría que de los tres escenarios posibles que hubiera, al final, visto con perspectiva, en realidad todos deberíamos haber pensado que, al final, el que se iba a materializar era el más complicado, porque este país, ya lo sabíamos, está muy, muy polarizado. Esto, dicho con la perspectiva de más de 48 horas después de que se cerraran los colegios. Que Biden no ganara Florida, realmente, para mí no fue tanta sorpresa, porque para empezar en las elecciones del 2018 ya se vio que los demócratas cada vez lo tenían peor en este estado. Y porque se sabía también que realmente no había ningún favorito y también que Biden estaba funcionando peor entre los votantes hispanos de Miami que Hillary Clinton en su día. Así que eso no fue tanta sorpresa. Sin embargo, que pasaran las horas y que el mapa de resultados no se moviera absolutamente nada sí que fue sorprendente. Esos primeros datos que llegaban, desde luego sirvió para que quedara claro que no iba a haber un resultado contundente en una dirección ni en otra, porque todo seguía más o menos igual que en el 2016, si acaso, más reñido. Pero también realmente creo que fue un recuento muy complicado porque algunos estados estaban dando, en primer lugar, los resultados en urna, que sabemos que son más favorables a los republicanos, y otros estados, en cambio, los primeros datos que estaban dando eran del voto por anticipado y por correo, preferido por los demócratas. Y en otros casos estaban dando una mezcla de los dos, con lo cual realmente era muy difícil saber cuál de las tendencias se iba a imponer. Habrá más datos para analizar en los próximos días con más precisión lo que ha pasado, pero dime, a la vista de estas elecciones, ¿cuál es el reto más importante de la presidencia en estos momentos, Beatriz? Creo que el más trascendental, gane quien gane, el primer reto, la primera responsabilidad sobre todo, sería tratar de coser un país que ha quedado claro que está roto, un país que está partido en dos y más desgarrado seguramente que hace cuatro años. En España, algo sabemos por desgracia de polarización, incluso de sectarismo, pero la situación aquí en Estados Unidos yo creo que es mucho más grave. Hay solamente dos partidos políticos y los dos se están perfilando cada vez más como la única opción posible exclusiva para la mitad del país. Los republicanos para los estados rurales, los entornos rurales, los del interior, las zonas menos pobladas y los demócratas como el Partido de las Ciudades, de las costas, hablando durante la campaña con votantes de estados de los dos tipos. En la mayoría de los votantes realmente no cree que el otro partido tenga nada que ofrecerles, ni los demócratas ven muchos atractivos ahora mismo en el Partido Republicano, ni los republicanos en el Partido Demócrata. Y estas elecciones creo que realmente han confirmado que la fractura entre la América rural y la urbana, la América de las costas y la del interior, está muy asentada. Las posiciones están muy enrocadas. No ha habido movimientos en los colores de la mayor parte de los estados, ni en un partido ni en otro. Y creo que sea quien sea el presidente, el reto es mayúsculo. Biden dice que quiere ser el presidente de todos los americanos. Habla todo el tiempo de rebajar la temperatura, de dejar de ver a los rivales políticos como enemigos y de escuchar al otro lado. Pero para una gran parte de los votantes americanos, para los republicanos, realmente no quieren ni verlo ni oírle hablar de nada porque lo consideran parte de las élites del país. Alguien que todo el dinero que ha ganado en su vida, decían a menudo, viene de estar en política. Y es el tipo de personaje al que rechazan y que les ha llevado a abrazar a Trump. Lo cual, aunque Biden sea presidente, creo que se va a encontrar realmente con una opinión pública un poco refractaria a sus argumentos. Trump, por su parte, no parece muy consciente de la gravedad de la fractura interna de Estados Unidos. El mismo día de las elecciones estaba diciendo que la campaña le había enseñado que había un montón de amor y una enorme unidad en la sociedad estadounidense. Veremos qué es lo que hace si su segundo mandato es reelegido, pero desde luego el primero no ha sido un ejemplo de intento de consenso o de unir al país, sino más bien todo lo contrario. Les dijimos que les dejaríamos con algunas voces de neoyorquinos. Esta es la de Amy Withers. Esta americana es residente en Harlem y se dedica a la educación. Y tiene la misma inquietud. Esta elección ilumina otra vez más que tan divididos estamos como país. Y bueno, es deprimente. Pero no creo que va a ganar Trump. Sí creo que va a hacer todo lo posible para mantener su poder. Y la verdad es que en este minuto me cuesta mucho imaginar cómo vamos a superar estas divisiones que tenemos. Francesc, ¿qué crees que es lo primero que tiene que tener en la mesa de trabajo el nuevo presidente? Bueno, lo más importante, al menos en estos momentos, desde este instante, está claro que es el coronavirus y el impacto en la sociedad como sociedad y económicamente. coronavirus y economía es un binomio inseparable. Hay que tener en cuenta una cosa. Estados Unidos intenta recuperar la marcha económica, pero se ha llegado a superar los 100.000 contagios en un día. Continúa habiendo más de 1.000, 1.200, 1.600 muertos diarios. Esa es una situación que, por mucho que Trump quiera despreciar, existe ahí. Y a la gente le preocupa. Es verdad que en las urnas había muy separado por partidos, había unos que pensaban que la economía era más importante, los republicanos y los demócratas, que el coronavirus era más importante. Pero es que las dos cosas van en el mismo paquete. Y es evidente que si el gobierno, el Congreso no actúan, la economía estadounidense va a sufrir mucho. Y sobre todo va a sufrir la gente normal, la gente de a pie, los trabajadores, porque es que no hay dinero para pagar los alquileres, no hay dinero para pequeños negocios. Y es evidente que se necesita un impulso económico, un estímulo económico que ayude a reflotar toda esa economía del día a día. Mitch McConnell, el líder republicano en el Senado, que ha detenido el segundo gran paquete de ayudas constantemente, dice que ya está en su mesa de trabajo aprobar un estímulo inmediatamente. Ahora es urgente, pero no hay mucho acuerdo de hacia dónde va el dinero ni cuánto debe meterse en ese paquete, ¿verdad? Bueno, la cuestión es complicada. Como tú bien sabes, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hizo una llamada de alerta esta semana diciendo que o llega el dinero o la ciudad, en fin, va a sufrir mucho. Por supuesto, hablamos de que Nueva York, Bill de Blasio siempre dice, como cualquier político de esta ciudad, como Cuomo, la resiliencia de Nueva York, Nueva York se saldrá adelante, ha superado otras pruebas, pero bueno, esta es muy dura. Es muy dura porque el día a día es así. La cantidad de gente que puede perder el trabajo, la cantidad de bares, restaurantes que están cerrados y que a lo mejor nunca más van a abrir, la cantidad de negocios que están pasándolo muy mal y la cantidad de gente que no puede pagar los alquileres de los pisos. Es urgente que esos estímulos lleguen a las administraciones locales que son las que interactúan más cerca con los ciudadanos, las que pueden hacer moratorias en los alquileres, las que pueden ayudar a mantener esa economía doméstica de las ciudades. Pero el problema es un problema de conceptos que es complicado. Mitch McConnell, que es el hombre que mueve los cables de los republicanos como jefe de la mayoría conservadora en el Senado, es un hombre que en esto mantiene la línea de los conservadores de siempre, digamos, antes de que llegara Trump, que es que el gobierno no ha de extender sus tentáculos ya de ayudar lo menos posible. Es decir, no se puede endeudar el Estado de la forma en que se está endeudando a base de esos estímulos. Estamos en esas. McConnell no quiere ofrecer más que 500.000 millones de dólares o una cifra parecida, mientras que Nancy Pelosi, la líder de la Cámara de Representantes, sitúa la necesidad en 2,3, 2,4 billones de dólares. Claro, la distancia es tremenda, es un abismo lo que hay en medio y Pelosi lo que pretende es que ese dinero vaya a parar a esas instituciones estatales, locales, que puedan gestionar esa ayuda con el ciudadano. Lo que hemos visto estas últimas semanas es esa ruptura entre los dos partidos y Trump jugando ahí en medio no sabe muy bien a qué, porque por un lado dijo que ya está, cerraba la negociación y que no había nada, luego mandó a su secretario de Economía Steve Manochin y que negociara, ofrecían 1,7 billones, Trump llegó un momento que dijo nada, pues los 2 billones y rápidamente McConnell dijo uy no, no, esto no es posible y así estamos, hemos llegado a las elecciones, no hay estímulos y hay un interrogante tremendo sobre qué va a pasar si los senadores republicanos mantienen la mayoría, si la mantienen y Biden es el presidente, va a haber una confrontación desde el primer momento. Kim Walker, también americana y residente en el Alto Manhattan nos comentaba esto. En el futuro inmediato la prioridad tiene que ser la COVID-19 sin controlarlo y sin que los americanos entiendan cómo vamos a vivir sin una vacuna o cómo esta va a llegar a los ciudadanos, no creo que podamos avanzar ni como individuos financieramente ni como negocios a mayor escala. El siguiente problema que creo que se necesitaría gestionar es la economía, pero de nuevo, sin una planificación para la COVID no creo que podamos hacer mucho. Y la cuestión final en la que necesitan centrarse es en las partes del gobierno que han sido totalmente distorsionadas. Quisiera volver a comentar algo que me dijiste, Beatriz, cuando estábamos con el micrófono apagado. Me comentabas que crees que es el momento de que Estados Unidos modernice su estructura electoral. Sí, no creo que vaya a ser una de sus prioridades, pero creo realmente que uno de los grandes perdedores de estas elecciones es el propio sistema institucional. estadounidense que creo que ha demostrado que no está a la altura. El hecho de que no haya una ley electoral, ni siquiera una autoridad electoral nacional de supervisión de las elecciones es lo que permite que haya tantas leyes, tantos plazos diferentes, tantos tipos de papeletas, tantos como Estados o más, y esto es un terreno abonado para el caos y para la confusión como se ha visto este año. Un contexto que el propio presidente del país se ha permitido explotar para sembrar dudas sobre la legalidad misma del proceso, sobre la legitimidad. Y aparte de esto, luego está también el debate sobre la representatividad del propio sistema electoral americano con todos esos mecanismos que tiene para proteger a los estados más pequeños y que al final a lo que llevan realmente hoy en día por cómo han evolucionado las tendencias demográficas y políticas es que los habitantes de los estados menos poblados tienen muchísimo más poder que los de los habitantes de los estados más poblados tanto en el Senado como a la hora de elegir presidente. En fin, Estados Unidos está tan dividido que no creo que esto sea lo primero que se propongan arreglar porque hace falta un alto grado de consenso para reformar las reglas del juego pero creo que las elecciones vuelven a dejar claro que hay muchas asignaturas pendientes en este sentido. Nada menos que reformar la Constitución algo que necesita un pacto nacional que está a años luz de la situación anímica del país. Así es, Ana. Déjenme que les haga llegar otra lectura que curiosamente me dieron dos personas de distintas edades en la calle tras depositar su voto en el condado en el que vivo el de Kings también conocido como Brooklyn. Quiero compartirlo con ustedes porque estas personas no se conocen y en apenas 15 minutos los dos me hablaron de lo mismo. Esto es lo que me dijo Ben Mow de 27 años. En 2016 estaba muy preocupada y continuó En 2016 estaba muy preocupado y me siguió preocupando al ver cómo la idea de lo que es real y es verdad se hace en pedazos. Tenemos el país dividido por la mitad como un 40 y un 60%. Una parte cree una versión de la realidad y otra parte cree otra y en el medio hay una desconfianza intensa entre las distintas partes y nos convertimos en villanos y enemigos. Y esto es lo que me dijo Richard White de 70 años. ¿Qué ha pasado en estos cuatro años? Le pregunté. Lo que ha pasado es que se ha destrozado lo que es verdad y hemos tenido que esperar cuatro largos años para testificar que la verdad no tiene vueltas no cambia. La verdad es inamovible y espero y rezo porque esta elección cambie en ese sentido el curso para los que vienen después de mí. En un episodio anterior de América 2020 analizamos junto a Francesc Peirón el poder de la información, de la desinformación, de las teorías de la conspiración y de las tergiversaciones. Esto ha dejado un cual de ocultivo que hoy se mantiene y que hace que haya sospechas ciudadanas sobre la legitimación del proceso. Hemos visto escenas de personas protestando y queriendo ser testigos del recuento en algunos de los condados más importantes y donde ahora mismo se están disputando puñados de votos realmente. Además de la presidencia y el congreso los californianos han decidido eximir a Uber y a Lyft de una ley que estaba casi diseñada para ellos y que les obligaba a clasificar a los conductores como empleados. Podrán seguir siendo falsos autónomos. También se ha aprobado el uso recreacional de la marihuana en varios estados y en Washington y en Oregon se podrán consumir unas setas alucinógenas. En Mississippi se ha aprobado eliminar los emblemas confederados de la bandera. y les dejamos por ahora no sin antes agradecer a Beatriz Navarro que haya estado con nosotros desde Washington seguimos hablando un abrazo Ana y a Francesc Peirón desde Nueva York muchas gracias aprovecha algún momento de calma para descansar muchas gracias Ana hasta luego y aquí cerramos América 2020 hoy agradecemos a Francesc Peirón y a Beatriz Navarro su tiempo con nosotros y que ¿quién somos nosotros? somos Audire Podcast con María Luz Rodríguez en la producción y edición y Ana Nieto en edición y los micrófonos Aser Rodríguez pone las notas musicales y yo en este momento el punto y final gracias por acompañarnos y buen fin de semana con María Luz Rodríguez